¡Estamos juntos de nuevo! Después de 20 videos Encontré un polizón en tu equipaje Por Dios, Copito Copito Hola, bienvenidos a Opel de Copito Yo soy Lola y yo soy Sol Y en el día de hoy les traemos un video Que bueno, prueben el nombre del título Son los títulos sinceros de los libros Que básicamente es cambiarle los nombres Y ponerlo como realmente deberían ser Como explicando mejor cómo se los libros Espero que lo disfruten El título es una metáfora Spoiler, ni a lo que aparece Nos vivían chantajeando Pero por una buena causa Se murió Aunque no lo creas, se murió Esas putas dos palabras Relationship goes con mi perro Debí creerla al ciego La muerte a sus cuelos Clases de historia de la colonización Pero de una forma épica Y ahí estamos De nuevo Esto no es un diario Pero sí Pero no Fedex matando personas Oh, estoy enamorado de la chica más linda del mundo No, esperen ¿Quién es esa chica? Por fin Sentí el amor Me gustó más el capítulo de Sherlock Sorry, no, sorry A mí ningún nuevito me va a sacar las ganas de morir Hijo Casi destruiste los últimos siete libros Pero no importa Te amamos igual Cuando no existía WhatsApp Viví cien años Pero a nadie parece importarle Oh, un libro de zombies Pero no somos zombies Todos lo tratan de loco Pero no solo quiero hablar Amo a Nora La odio Pobre Nora Carita perra Voy a hacer un club Y después voy a adaptar todas las reglas Según mi situación actual I see dead people Bueno, mi papá Qué pena pues de Kardashian Versión crescentiva La mayoría lo compró por John Green Te arrastraron hasta acá De acá sacó Rowling lo de las arañas Cuando te obsesionás con que Harry y Draco sean novios Y no lo querés hacer tan novio No hay que juzgar a los demás Pero tampoco hay que sentir lástima La culpa es del ganso Cómo esconder una joya y cagarla Literal El capitalismo te vuelve puperacha Me siento más segura con mi gato La chica tenía una gata Y después resulta ser que esa gata era una diosa Y como que todos se la cagan Y todo es peligroso Pero mientras que estaba al lado de la gata Como que todo estaba más seguro Bueno, eso fue todo por este video Y esperamos que les haya gustado Si fue así Se pueden suscribir en el camino Abajo Nunca sé dónde está Se pueden suscribirse Para ver más de nuestros videos Y saber cuándo subimos Y también nos pueden seguir En Twitter o en Instagram Si les gustó no olviden darle de like Y nos vemos en el próximo video Bye Uno, dos, tres ¡Estoy!